Salay, Bolivia, Omar Káy Me voy bailando Salay, Bolivia, para bailar Salay, Salay Rompiendo taquitos por el mundo, bailaremos Salay, Salay Desde Bolivia para el mundo, todos bailan Salay, Salay Somos Bolivia de corazón, que bailamos Salay, Salay América bailando está, Europa también bailando está, todos bailamos Salay, Salay América bailando está, Europa también bailando está, todos bailamos Salay, Salay Salay Salay, Salay América bailando está, Europa también bailando está, todos bailamos Salay, Salay América bailando está, Europa también bailando está, todos bailamos Salay, Salay América bailando está, Europa también 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 Gracias por ver el video.